Federico Gutiérrez no aceptó reunión con Daniel Quintero para Empalme en Medellín. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, declinó esta mañana la invitación que hizo el alcalde, e, Oscar Hurtado para participar de una reunión privada con Daniel Quintero a las 2 tarde de este jueves, 9 de noviembre. Sobre planteamiento fuera de lugar, no hay ni siquiera que considerarlo. El empalme se realizará de acuerdo a lo definido por la ley y solo se hará con personas competentes para ello, explicó Gutiérrez. Hurtado invitó al alcalde electo en la noche del miércoles a participar del encuentro y en una carta explicó que la reunión tenía como fin la discusión y reflexión sobre cómo podemos fomentar la unidad que fortalezca la cohesión de nuestra ciudad. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que extraños al proceso lo entorpecerían. Previamente, el director del Comité de Empalme de la Administración entrante, Nicolás Ríos, confirmó en una misiva la presencia de su equipo en otra reunión este jueves, programada para las 3 pm, en piso 15 del edificio Business Plaza. El encuentro fue convocado por Alejandro Muñoz, director del Departamento Administrativo de Planeación y coordinador del empalme por parte de la Alcaldía de Medellín, con el fin de dar inicio al proceso según lo determinado por ley. Allí se espera que se defina la metodología a implementar durante el empalme. Ríos también llevará al encuentro algunas observaciones frente al cronograma planteado por la Alcaldía de Medellín que fijó una serie de encuentros por dependencias para la próxima semana. De nuestra parte lo asumimos con toda la responsabilidad por nuestra ciudad y nuestra gente. No más distracciones. La gente de Medellín ya se pronunció en las urnas el pasado 29 de octubre. Estamos, desde ya, dedicados a resolver los graves problemas que nos dejan, dijo Gutiérrez. Por ahora no habrá reunión entre el alcalde electo, Federico Gutiérrez, y el alcalde, E, de Medellín, Óscar Hurtado. El equipo de empalme El equipo de empalme del alcalde electo está conformado por 20 hombres y mujeres que tienen conocimiento en el sector público y privado. El comité se encargará de recibir la información sobre cada una de las dependencias del conglomerado público de Medellín. La mayoría de los integrantes del grupo son exfuncionarios de su anterior administración, 2016 a 2019. Además de Ríos, exsecretario de Servicios y Suministros, figuran, Orlando Uribe Villa, exsecretario de Hacienda, Manuel Villa Mejía, exsecretario privado, Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación, Natalia Ramírez Ángel, exsecretaria de Gestión Humana, Paula Palacio Salazar, exsecretaria de Infraestructura Física, Verónica de Viero Acevedo, exsecretaria general, María Fernanda Galeano Rojo, exsecretaria de Desarrollo Económico, Jorge Londoño de la Cuesta, exgerente de EPM, y Camila Gaviria, exdirectora técnica de Buen Comienzo. También harán parte del equipo tres académicos. Se trata de Jonjairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, el presbítero Diego Marulanda, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y el exministro José Manuel Restrepo, rector de la Universidad de IA. Catalina Cac Duque, presidente de la Fundación Mi Sangre, Janet Londoño, CEO de Off Course, Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe, el exconcejal Simón Molina, la abogada Julia Correa Natin, el líder cultural Juan Freddy Esprilla Llava y el director de Colombia Accesible Bernie Blumann completan el comité. Durante el empalme se adelantarán subcomités que están encargados de recibir de manera detallada cada una de las secretarías y entidades que conforman el distrito. La Alcaldía de Medellín tiene 23 secretarías, dos departamentos administrativos, seis gerencias, una unidad administrativa especial, 14 entes descentralizados adscritos, nueve entes descentralizados vinculados, entre los cuales está EPM, y 13 entes descentralizados indirectos. Estas comisiones estarán acompañadas de un equipo alterno de apoyo que aplicará técnicas de auditoría forense en aquellas entidades sobre las cuales existen graves denuncias de corrupción, explicó el equipo en un comunicado. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo.